... tus vans, porque son espectaculares para meter al deporte y las poleras para ganar, porque están increíbles. Lo que viene a continuación, hablando de algo de extremo, este es el aprueba a alguien que es extremo. Vamos con las imágenes. Hoy se nos pone aprueba el hombre más extremo de Chile, Vito Extreme, los encendados de Lantan Sam Revolution, y también que es el Totoreto. El Totoreto, Lantan Revolution, ahora lo mejor que puedo. Ahí no veo. ¿Apogos qué tienes? Vito, Víctor, Bicho, Heredia, no sé. ¿Deporte que practicaba Carl Lewis? Correr, no sé, 100 metros planos. ¿Página web favorita? Agorrive.com Zidine Zidane. Zidine Zidane, es número 10 de la selección de Francia en el plan del mundo del año 98, no sé, del mundial de Francia. ¿Comida chatarra favorita? Eh, ¿se puede decir eso? Un hueco culpable. ¿Deporte que practica Max Viago? ¿Max Viago? Eh, ciclista de... Casi la tenía un fotociclipo. No, 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 no le estoy intentando. ¿Frase que más usa? Eh... La cola. ¿Cuántas veces ha recibido el premio al jugador más valioso Michael Jordan? Michael Jordan recibió el premio el año 94. ¿Cuántas veces? Cuatro veces. No, cinco. Lo siento. Bueno... ¿Cuál, ojo, ojo con esto? ¿Cuál de estos deportes es más de extremo? El Beto Beto. La Rayuela Corta. El Totoreto. ¿Cuál es el último? El Totoreto. Yo cacharía por el nombre el último, Totoreto. ¿Cuál es la mejor carta de Raudil? La mejor carta de Raudil. Ah, se llama... No, el pedigríeo, el pedigríeo es la mejor. Sí, no. Fecha de nacimiento de Chad Muscat. Fecha de nacimiento. Ya, vamos, es el 20 de mayo. Del 76, del 77, del 78. Del 77. Correcto. Bien, bien, bien. Ojo con esto. Esta puede ser impactante. Tu mujer ideal practica. A. Skate. El soldado al arco. B. Lucha en el ring de cuatro verillas. C. El luche. E. Lucha en el ring de cuatro. No, skate. Deporte. ¿Qué practicas? Juego, básquetbol. Ando algo arriba de unas ruedas y de repente me meto al agua, pero me estaba muy sed. ¿Película favorita? Antes del amanecer, colina, y bueno, a la radio. ¿Qué le dirías a la gente que te quiere en el chat y en la página? La gente que me quiere. No es mucho, pero le diría que gracias por quererme, porque igual es difícil que no hay. ¿Qué le dirías a la gente que te odia en el chat? Que se vayan a la... No, que digan que no hay, porque si... Yo estoy ahí, pero... ¿Smack Games? El programa estricto de la televisión. ¿Estamos bien? No le voy a tomar a favor, ya no. ¿Smack Games? El programa más estricto de la televisión chilena. No nos quedó muy claro si el hombre era extremo, pero si nos quedó claro que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El hombre no demostró si era extremo, ¿no? Yo he visto cosas vacunas y es devastante. O sea, yo exijo que tú demuestres si eres extremo y que tú desafíes a alguien... A algo extremo. A algo extremo. Por favor. Ya, ok. En este momento, yo desafío al sensei, al director de este programa, a jugar básquetbol contra mí. Donde quiera, con quien quiera. Un básquetbol extremo, uno a uno. Y que elija a alguien que vaya pasando. Dice que sí el hombre, dice que sí. Con la cámara dice que sí el hombre. Yo le digo, elija el que quiera. ¿Qué va pasando? ¿El guardia de la plaza? Juego dos contra dos si quiere. Hoy se viene con todo. Dicen que sí, dicen que sí, quedan llorando. Dicen que sí, quedan llorando. Pero tenemos más programas, tenemos más games y tenemos a El Zipa. Muchas gracias.